¡Prendan, prendan! ¡Prendan! 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 ¡Prendan, prendan! ¡Prendan, prendan! ¡Prendan! 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 remuevan eso remuevan eso remuevan de ahí las cosas move las cosas todo move Ya, ahora sí. Ahora sí ha llegado el momento de que Doña Donata tiene que morder, ¿no? Sí, gracias. Que muerda Doña Donata. ¿Ya? ¿Caninete? A la una. A las dos. Y a las tres. Dale, Doña Donata. No te ve, mujer. No, muerde. No, muerde. No, muerde. No, muerde. Madre, en qué alma. Ahí está el papel. A papel, ahí está el papel. Ay, Doña Donata. Ven aquí. Corre. A ver, la foto, la foto, la foto. La foto, la foto. La foto, la foto, la foto. La foto, la foto. Muy bueno, la foto. Muy bueno, eh. Que parecia la foto. ¿Cuándo va a venir? Respirar y así, ¿qué es? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se hicieron a la desesperación?